Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy tengo un nuevo vídeo que esto parece una telenovela más que la rosa de Guadalupe, más que cristal, más que café con aroma de mujer, ojo aquí el Dani que se ha visto todas las telenovelas. Y es que os vengo trayendo novedades sobre el arcsado, esta reunión que iban a juntar a diferentes componentes de Arcadia 2 y de los arqueanos aprovechando el twist rival. Parece que se había cancelado, lo había dicho la Majichi, dejo el vídeo por aquí arriba hablando de ello, también tenéis el vídeo de cuando Nexus lo comentó y también tenéis la confirmación de que estaría el Almejita. Pues a todo esto sumamos lo que nos acaba de comentar el gran Lexossi, y es que Lexossi, pues lo vais a escuchar y luego comentamos, luego comentamos. Además, agradezco al compa Curivo, que vamos, sube toda la información, está mucho más informado que yo, de Arcadia, que me ha pasado esto para que vayamos componiendo todas las piezas del puzzle y os vaya teniendo informado minuto a minuto de lo que va a acontecer este fin de semana. Así que Curivo, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a verlo y vamos a comentarlo. Hoy ya lo he explicado todo. Majichi es cancelado, o sí, a ver, se ha cancelado el asado del sábado, eso es cierto, pero vamos a hacer otra cosa. O sea, vamos a quedar todos, o sea, no os rayéis por eso. Ojo. Palabras textuales, se ha cancelado el asado del sábado, pero vamos a hacer otra cosa. Pausa, vamos a quedar todos. Eh, pregunta no, lo digo porque si hay alguna otra pregunta de lo que hemos estado hablando hasta ahora, oye, yo os la contesto, lo que haga falta. Entonces, igual que el jueves, que creo que el jueves es mañana, mañana vamos a cenar ya. Mira, hoy me ha llamado la almeja y me dice, entre otras cosas, no sé si, me dice, eh, que para cenar quiero que pidamos la comida de Vegetta. Yo pensando, si yo por la tarde estoy con Vegetta, además. A ver si le saco algún código de descuento. Que por cierto, hoy voy a dejar el móvil. A ver. Así que van a pasar algunos, varios días. Ya mencioné en el vídeo hablando de Almejita que este se iba a quedar en casa de Lexosy. Además, parece ser que Vegetta ha bajado desde Andorritas a Barcelona para estar con su amigo Lexosy. Sí, porque hoy Lexosy ha desvelado, bueno, ha comunicado una cosa personal suya que si queréis saberla, pues tenéis que ir a su canal, a ver sus vídeos, porque es algo personal que yo ahí, ya sabéis que en terrenos personales no me quiero meter. Pero sí, en lo que refiere a Arcadia, a los arqueanos, y que estamos todos ansiosos de verlos en la vida real todos juntos y fijaros el crossover que se puede acometer entre el Almejita y el gran Vegetta 777. Porque además, pues de la mano del gran Lexosy, que ya ha reconocido en varias ocasiones que es bastante amigo de los arqueanos y por supuesto de Vegetta, de Willy, de los noobs y de todos ellos. ¿Creéis que se van a juntar bastantes? Ahora está todo mucho más en el aire. Así que estad atentos al canal que a cualquier novedad, como os he traído esto, pues yo intentaré compartirla y traída. De nuevo agradecer al gran Curivo que me haya informado de esto, que obviamente no puedo estar viendo los trepecientos streams de los trepecientos millones de streamer que me gustan para traeros cositas salseantes. Y muchísimas gracias, cualquiera de vosotros me puede pasar información, es súper fácil localizarme, siempre con cariño y respeto. Por favor, os dejo el canal del Lexosy, bueno el vídeo donde habla de todo esto, en la cajita de comentarios. También dejad vuestra opinión, vuestro comentario. Un like siempre ayuda, suscribiros si no lo estáis, no olvidaros de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.